Bien, ¿cómo están queridos estudiantes? En esta ocasión vamos a explicarles la lección número 4. Va a ser un salón de informática interactivo. En este caso, la fecha que estamos dando es del 17 al 21 de agosto del 2020, en plena pandemia en nuestro país, Panamá. Bien, la correlación va a ser con ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y español. Todos los temas que vas a ver hoy están entonces en sintonía con ciencias, con tecnología, con ingeniería, con arte y con matemáticas. Es decir, con materias STEM. Las instrucciones son las siguientes. Debes pulsar o dar clic sobre los objetos que están en el salón interactivo para que ellos a su vez te lleven a otros lugares. ¿Bien? Eso es lo más importante. Esta clase la ha hecho con el fin y con el objetivo de que recuerdes la gran maravilla que hay en el universo. Recuerda que nosotros vivimos en un pequeño planeta llamado Tierra, pero que alrededor tenemos muchísimas cosas para explorar. Todavía el hombre tiene muchísimo que aprender y muchísimo que descubrir. Entonces, este es el salón interactivo. Fíjate, vas a tener diferentes banners que están en las paredes del salón. Tú vas a darle clic con el mouse a cada uno de los banners y allí está reflejado que tiene un link de un sitio web. Aquí donde está el tablero, ves que hay dos imágenes. En cada una de ellas hay actividades. También en la parte de arriba dice crea tu propia misión espacial. Y vamos a ver, tú entrando aquí vas a poder hacer una misión muy importante en alguno de los planetas o estrellas de nuestro sistema solar. Muy bien, vamos a ver. También está el sol, está la Tierra, el universo. Cada una de estas imágenes, cuando te colocas sobre ellas, tiene un enlace para llevarte a un sitio web. Igualmente, los carteles de arriba de matemáticas, el cartel de las letras. Y así podrás descubrir también muchas cosas interesantes de matemática y de español. Bien, en las computadoras también aparece un link para llevarte a hacer alguna exploración espacial muy interesante. En el telescopio tienes otro link. También en las computadoras que están abajo, en las que están en la parte de arriba, de nuestro escritorio. Igualmente aparece aquí un boleto de viaje con mi nombre. En este boleto hay un sitio web donde tú vas a poder colocar tu nombre a llevarse al espacio en el próximo viaje que vas a hacer en la NASA. ¿Qué te parece? Muy divertido. También donde está el equipo de la impresora, el muñeco, los juegos. En cada uno de estos objetos hay un robot más grande. Tenemos una actividad. Y en el robot pequeño también hay otra actividad. Muy bien. Entonces, aquí estoy para mostrarte pues todo el salón que he hecho para esta semana. Espero que lo disfrutes mucho. Recuerda que tienes que cuidarte, usar tu mascarilla, lavarte las manos constantemente con mucho jabón, ¿sí? Y enjuagártelas muy bien. Recuerda esto, es muy importante. Usa tu mascarilla siempre, cada vez que vas a salir. Y por favor, cuídate mucho. Cuida a tus abuelitos y cuida mucho a tus papás también. Entonces, un saludo para toda la familia. Y espero que esta actividad la puedan realizar con el celular, la tablet o la computadora. Les quiere mucho su maestra Ana Cecilia de Informática. Y recuerden que Dios nos cuida y nos protege. El universo lo ha hecho él para que nosotros lo disfrutemos. Chao. Que tengan una muy linda semana. Y que aprendan mucho con este salón virtual. Adiós.